De nuevo cuenta el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes de Coatzacoalcos fue reconocido. 500 niños y jóvenes que obtuvieron un promedio superior al 9.5 durante el ciclo escolar pasado recibieron el primer pago del programa Becas Municipales que otorga el Ayuntamiento Porteño. Afortunadamente tuvimos 700 solicitudes para beca, de las cuales, bueno, 500 fueron las que se tomaron en cuenta. Era la cantidad que teníamos indicada desde nivel primaria hasta universidades, que aperturamos el espacio para universidades. Y bueno, se nos quedaron 200 alumnos, a los cuales se les contemplaron 67 en becas estatales. Mirna García Ábalos, regidora con la Comisión de Educación, explicó que a cada estudiante se le otorgarán 500 pesos de manera bimestral, por lo que se realizará una inversión total de 1.200.000 pesos en este programa. Sin duda alguna, los más agradecidos fueron los pequeños de nivel primaria como María, quien nos presumió su 9.7 de promedio general. Pues feliz me siento. Sí, muy feliz. Sí. Entonces sí vale la pena estudiar, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dirías a tus otros compañeritos que a veces como que no quieren estudiar? Que le echaran más ganas. Paulina y Magdiel también están muy felices de haber recibido esta beca, por lo que aprovecharon las cámaras de más noticias para enviar un mensaje a los estudiantes del estado. Pues que le echen muchas ganas, ya que así se podrían ganar una beca. Que estudien y que le echen muchas ganas porque vale la pena estudiar. Se espera que el próximo año el número de estudiantes becados incremente por lo menos en un 20% y de esta manera continúa reconociendo el esfuerzo dentro de las aulas de clases. Fluvio César Martínez, más noticias. Fluvio César Martínez.